Porque la Palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe Estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, Sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado Sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica, Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Ñande Yara Ñe Iniciamos nuestro programa de todos los días en que nosotros compartimos nuestro curso bíblico. Lo importante es ir creciendo, ir conociendo la Palabra de Dios y desde aquí que podamos comprometernos ciertamente a seguir profundizando nuestra propia fe en este compromiso con el Señor. La alianza principalmente, como lo llama el Berit del Antiguo Testamento. Entonces, queridos hermanos, en nuestro estudio bíblico hoy queremos acentuar, sobre todo en una explicación más bien teológica desde todo aquello que fuimos reflexionando durante este tiempo sobre el capítulo 20. Recuerdan el capítulo 20 del libro del Éxodo. Nosotros hablábamos de los 10 mandamientos y dijo Dios todas estas palabras. Yo soy el Señor, tu Dios, que te hice salir de Egipto de un lugar de esclavitud, no tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ninguna escultura y ninguna imagen de lo que hay arriba en el cielo o abajo en la tierra o debajo de la tierra en las aguas. No te postrarás ante ellas ni les rendirás culto porque yo soy el Señor, tu Dios, un Dios celoso que castigo la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Si ellos me aborrecen y tengo misericordia a lo largo de mil generaciones, si me aman y cumplen mis mandamientos, no pronunciarás en vano el nombre del Señor, tu Dios, porque Él no dejará sin castigo al que lo pronuncie en vano. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Durante seis días trabajarás y harás todas tus tareas, pero el séptimo es día de descanso en honor del Señor, tu Dios. Todos en Él no harán ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni el extranjero que reside en tus ciudades. Porque en seis días el Señor hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Pero el séptimo día descansó. Por eso el Señor bendijo el día sábado y lo declaró santo. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean muchos en la tierra que el Señor, tu Dios, te da. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni ninguna otra cosa que le pertenezca. Entonces, queridos hermanos, estábamos hablando entonces, ahí termina esta partecita en el versículo 17 del capítulo 20 del Éxodo. Y bueno, vamos a seguir nuestra reflexión sobre todo de lo que significa esta relación que existe entre Moisés y la antigua alianza. Veamos un poco todo el peso, el significado profundo, ¿verdad?, de lo que nos quiere enseñar la palabra de Dios, es lo que nos quiere decir, sobre todo en esta estructura y en esta reflexión que está haciendo el pueblo de Dios, ciertamente. Nosotros habíamos dicho al inicio de nuestro curso bíblico que todo esto tiene su razón de ser desde una experiencia tan profunda del pueblo de Dios que fue aquella del exilio. Es decir, ellos se ven despojados de su tierra, se ven en el exilio, porque en esta reflexión descubren y dicen nos hemos alejado de Dios. Es decir, nosotros no nos pudimos entender porque nos faltaba la presencia de Dios. Y entonces, cuando tenemos esta dificultad, nos separamos. No tenemos la fuerza suficiente, no tenemos los mismos criterios. Eso es lo que se está diciendo. Y bueno, es lo que sucede justamente cuando nosotros no nos entendemos tan bien religiosamente, porque en la familia nos dividimos, porque entre nosotros mismos no nos entendemos. Y algunas veces es por viroreír realmente, porque viroreír digo en el sentido de querer acentuar ciertas cosas que si un estudio profundo, fundamentalísticamente se acentúa, ¿verdad? O se quiere interpretarlo de esta manera. O cuando existe ciertamente por detrás otros intereses también. Entonces, viene la cuestión de la división. Y uno de los elementos históricos también dentro de América Latina y dentro de nuestro país que ha sucedido, sobre todo con lo que ustedes saben, con toda la cuestión de Rockefeller, etc., que habían invertido tanto dinero para dividir religiosamente al pueblo. Porque entonces es la forma como uno puede dominar cuando hay división entre nosotros. Y la mejor división, que algunas veces es más difícil hacerlo directamente por cuestiones nuestras de una relación humana, entonces lo hacemos a un nivel más profundo aunque es la división religiosa. Y entonces, desde aquí nosotros podemos entender también que ellos, al tener una división dentro del pueblo, al no comprenderse, al debilitarse el pueblo, al debilitarse la sociedad, que cada uno piense y diga lo que quiera, entonces ellos en su reflexión descubren esto y dicen, no, tenemos que volver entonces a unificar, tenemos que volver a ser bien fuertes. Desde este punto de vista, ustedes entonces entenderán por qué la Biblia, principalmente de lo que nosotros conocemos como la escuela deuteronomista, tiene una presión muy fuerte sobre ciertos elementos que llama a la unidad, llama a la unidad. Y al mismo tiempo, para que exista unidad, también llama a normas, a códigos, a reglas, a alianzas, ¿verdad?, que son bastante duras. Desde ahí entonces nosotros podemos entender. Pero viste que es entonces una experiencia de división que llevó después al pueblo a perder nada más y nada menos que su propia tierra, que eso significa incluso su propia identidad. Y en esta reflexión lo que se quiere, por lo menos como respuesta a una unificación del pueblo, a una vuelta a la tierra, a una vuelta a la identidad del pueblo, entonces se elaboran los códigos. Este es el famoso código de la alianza entonces. Vamos a ir mirando con más detalle, ¿verdad?, pero por lo menos en una estructura macro, nosotros podemos entender cuál es el problema que está subyaciendo. Y desde ahí nosotros podemos comprender y desde ahí nosotros entonces podemos entender mejor lo que ha sucedido. Y luego en nuestra interpretación, desde nuestra interpretación, podemos entenderlo mejor también para una aplicación a nuestra vida, ¿verdad? Aquí ciertamente todo se le está aplicando, ¿verdad? La escuela deuteronomista está hablando y nos está diciendo que esto todo está escrito, ¿verdad?, por Moisés. Desde esa experiencia que él tiene con Dios, que habla con Dios, escucha a Dios, Dios que escribe, le entrega a Moisés. Entonces, hablamos incluso anteriormente sobre la cuestión de la mediación, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque justamente aquí está el peso y está la fortaleza de esta ley o al mismo tiempo también podemos decir la exigencia que es rotunda, ¿verdad?, y muy fuerte y por eso el pueblo pide. Háblanos tú, Moisés, explícanos por qué hablar con Dios es muy duro, es muy difícil. Bueno, vamos a seguir reflexionando y volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los girostigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen Arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. Upap. Hacemos. Hacemos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Veis? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿A qué ver? Gracias por ver el video. 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 ¿Veis? Gracias por ver el video. 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 San Cayetano Comercial. San Cayetano Comercial. San Cayetano Comercial. Tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los girostigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transformá tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. La Fundación Ñandellara Ñe les invita todos los viernes desde las 18 y 30 horas a participar del Santo Rosario animado por Ñandellara Siguatá. Luego tendremos, como siempre, nuestra Eucaristía en la Iglesia Catedral, esto todo de Asunción. Nos encontramos allí sobre Mariscal López e Independencia Nacional, nuestra Iglesia. Todos estamos invitados. Recemos por nuestras comunidades, especialmente las más necesitadas y por nuestros enfermos. Les esperamos a todos. Todos los viernes, 18 y 30 Santo Rosario, 19 horas, la Santa Misa y luego la imposición del aceite de Santa Rita de Casia. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad. Electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visitanos y armá tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382-Nienbu. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021-96-5359 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Nienbu. Ángeles Electrodomésticos. 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 He aquí Satanás os ha pedido Para zarandearos Como a trigo Pero yo he rogado por ti Que tu fe no falte Y tú una vez vuelto Fortalece a tus hermanos Todos os escandalizaréis de mí esta noche Pues escrito está Heriré al pastor Y las ovejas del rebaño serán dispersadas Aunque todos se escandalicen de ti Yo nunca me escandalizaré Dispuesto estoy a ir contigo a la cárcel Y a la muerte Te digo Pedro Que el gallo no cantará hoy Antes que tú niegues Tres veces que me conoces Aunque tenga que morir contigo Yo no te negaré Padre Padre La hora ha llegado Glorifica a tu hijo Para que también tu hijo Te glorifique a ti Y esta es la vida eterna Que te conozcan a ti El único Dios verdadero Y a Jesucristo Y a Jesucristo A quien has enviado Yo te he glorificado en la tierra He Acabado La obra que me diste que hiciese Ahora pues Padre Glorifícame Tú en tu presencia Con la gloria Que tuve contigo Antes que el mundo fuese Oh justo Padre El mundo no te ha conocido Pero yo sí Y estos saben Que tú me enviaste Y yo les he dado A conocer tu nombre Y lo daré a conocer aún Para que el amor Con que me has amado Esté en ellos Y yo en ellos Amén Seguimos con Ñan de Yarañe Nuestra reflexión Sobre lo que es El código de la alianza Sobre todo para Profundizar un poco más Conocer también Desde el Antiguo Testamento Y toda la influencia Que encontramos aquí nosotros En la Biblia Decíamos principalmente Que el pueblo del Antiguo Testamento Bajo Las indicaciones mismas De Dios Bajo la elección De Dios mismo Entonces Dice Quiero un pueblo Aparte Aparte de las naciones Donde Es situado por Dios mismo Bajo un régimen diferente Y cuando hablamos Del régimen diferente Nosotros entonces Podemos entender Es que Dios mismo Le irá preparando A este pueblo Para que sea modelo Sea entonces El reflejo De aquello Que él quiere De el pueblo Que tiene que enseñar A los otros pueblos Para que vivan La dignidad Después de que hayan perdido O que hayamos perdido Vamos a incluirnos nosotros Después del pecado original Capítulo 3 Versículo 5 Del Génesis Y bueno Miramos entonces Todo esto que fue revelado Entonces Porque después nosotros Entendemos la ley Mucho más ampliamente También Es la Torah Torah Se dice en hebreo Torah Se dice entonces Ley Esto nos ayuda A entender Es lo que hoy Comprendemos también Nosotros con la palabra Pentateuco Pero la palabra Pentateuco Ya viene Del griego Pentateuco En cuanto en el hebreo Torah Y bueno Miremos un poco La diversidad de leyes ¿Verdad? ¿Cuál es la diversidad Que encontramos Mirando desde el Antiguo Testamento Cómo se nos va presentando? Ciertamente que esta síntesis Ya la hemos mirado O por lo menos superficialmente Siempre se puede Reflexionar más Y entrar más profundamente En cada una De estas leyes Del decálogo De los diez mandamientos Pero ahora miremos En forma mucho más amplia La diversidad De las leyes Que existían En ese tiempo Primero Esta ley Se ha de buscar Exclusivamente En los cinco libros Del Pentateuco Que nosotros encontramos Y recordemos Que la historia sagrada Que describe El designio De Dios Desde los orígenes Hasta La muerte De Moisés Está Entreverada De textos Legislativos Textos Legislativos Al dos por tres Entonces Entonces nosotros Encontramos Como leyes Que Dios Va dando A través Siempre del Pontífice Es decir A través De Moisés Que va hablando Con el pueblo ¿Verdad? Y entonces Así se van Dándose Estas leyes Pero es a través De todo De todo Libro De la Torah Que son los cinco libros Del Pentateuco Y estos textos Legislativos Legislativos Tienen Tienen un marco De la creación Principalmente Es decir Quiere decir Que nosotros Tenemos que entenderlo Como una Ley Dada por Dios Al hombre Deja en manos Del hombre Pero dentro De lo que significa La misma creación Esto es lo que yo quiero Esta es la dignidad Para esto Cree Ahí sería entonces El principio básico Y elemental Cuando decimos La creación Y sobre eso Es después Lo que el hombre Debe trabajar Es decir El hombre Tiene que cuidar Para que se pueda Realizar Y se pueda cumplir La finalidad A la que fue creada O a la que fue hecha Cada una de las cosas ¿Verdad? Encomendadas al hombre Entonces Nosotros tenemos Que cuidar de eso Si el hombre Es hombre Tenemos que Preocuparnos De que el hombre Verdaderamente Viva dentro De su dignidad De humanidad Si el animal Es animal Y bueno Tenemos que cuidar La naturaleza Vamos a decirlo así La animalidad Por decirlo ¿Verdad? O sea Entender lo que significa También Y en fin Toda la creación Que nos rodea Debe cumplir Su fin Específico Pero para eso Entonces Tiene que ser cuidado Por el hombre Incluso cuando hablamos Entonces De una deforestación Entonces estamos hablando De un No de un cuidado Sino que de un mal cuidado No estamos cuidando bien No lo estamos haciendo bien Así como el Señor quiere ¿Verdad? Si el hombre Recibe de parte de Dios Este El encargo De cuidar De ponerse al servicio El 2-2 Justamente Que nos decía Génesis 2-2 Cuando Dios Cuando Dios va a descansar Significa que Dios Entonces Ya hizo todo lo que le corresponde Que es la creación Y ahora Le llama al hombre Nos llama a nosotros Para que nosotros Tengamos cuidado De esa creación Dios descansa Quiere decir Dios se separa Ahora de la creación Y pone en manos Del hombre Este es el sentido Teológico profundo Que nos quiere transmitir La Biblia Sobre todo en el Génesis 2-2 Y siguiente Ahora después Más adelante Nosotros volvemos A encontrar esto mismo En la alianza Que se hace Con Noé Recuerden Que en esta alianza Nosotros estamos volviendo Prácticamente Para entender Esto que hemos hecho Como una síntesis En el capítulo 20 Del Éxodo Estamos volviendo Al Génesis Al Génesis 9 En este caso Donde Noé Ya está saliendo Verán Del arca Y aquí En el capítulo 9 Este Del Génesis 1 En adelante Dios bendijo A Noé Nos dice Y a sus hijos Diciéndole Serán fecundos Multiplíquense Llenen la tierra Se dan cuenta Que estamos volviendo A repetir Aquello que nosotros Ya habíamos leído En Génesis Este 1-26 Que es la misma creación Bueno Entonces esta es La alianza con Noé Luego está la alianza Con Abraham En la alianza con Abraham Se vuelve a repetir Lo mismo Porque en el capítulo Del Génesis 17 Tenemos Del 9 Al 14 17 Del 9 al 14 Después dijo Dios A Abraham Tú Por tu parte Serás fiel A mi alianza Tú y también Tus descendientes A lo largo De las generaciones Y esta es Mi alianza Con ustedes A la que permanecerán Fieles tú Y tus descendientes Todos los varones Deberán ser circuncidados Circuncidarán La carne De su prepucio Y ese será El signo De mi alianza Con ustedes Al cumplir 8 días Será circuncidado Todos los varones De cada generación Tanto los nacidos De la casa Como los que hayan Sido comprados A un extranjero A alguien Que no es De su sangre Y así sucesivamente Entonces de nuevo Dios continuamente Que está Volviendo A reanudar Esa alianza Que ya había hecho Desde el inicio El 1.26 Digamos que es la primera alianza Con Adán Luego también Encontramos En el Éxodo 12.1 El 28.43.51 Luego la alianza En el Sinaí Es la que nosotros Los estamos mirando Y estamos viendo Y la permanencia También en el desierto Cuando encontramos En este decálogo Del 1 al 17 ¿Verdad? Del capítulo 20 Del 1 al 17 Que lo hemos estudiado De una forma Bien centrada Luego también Nosotros tenemos En otros pasajes El Levítico Prácticamente Todo el libro Del Levítico Es un libro De alianza Es decir De códigos De normas Donde Dios Se va revelando Y le va diciendo Al hombre Al pueblo ¿Verdad? Cuál debe ser Su comportamiento Ante Dios Ante los demás Ante sí mismo Y ante la naturaleza Bueno Esto entonces Como un elemento Positivo Una ley positiva La Torah Que le tiene que dar Este régimen Diferente Al pueblo Volvemos enseguida Con más Yande Yarañe Fundación Yande Yarañe Presenta El estudio Bíblico Modular Todos los lunes Estudio de temas Bíblicos De 20 a 21 horas Sábados Estudio de capítulos Bíblicos De 8 30 a 9 30 horas Animador Padre Víctor Luis Gabañas Doctor En Biblia Te esperamos Te esperamos En la casa De las hermanas Vicentinas Jejui 10 59 Casi Colón Para más información Comunicarse Al 0981 505036 Estudio Bíblico Modular Yande Yarañe San Cayetano Comercial Tu lugar De compras Enluque Carnes Panificados Frutas Y verduras Ropería Y muchas Pero muchas Cosas más Ventas Al por mayor Y menor Encontranos En Facebook Y dale me gusta Para enterarte De las mejores Ofertas San Cayetano Comercial SRL Porque decidiste Cambiar y mejorar Elegiste ser quien Siempre te propusiste Tu fortaleza Es la confianza Y esa confianza Te llevó a que ahora Te llamen Ingeniero Transforma tus sueños En hechos UPAP Hacemos La Fundación Yande Yarañe Les invita Todos los viernes Desde las 18 y 30 horas A participar Del Santo Rosario Animado por Yande Yara Siguatá Luego tendremos Como siempre Nuestra Eucaristía En la Iglesia Catedral Esto todo De Asunción Nos encontramos Allí sobre Mariscal López E Independencia Nacional Nuestra Iglesia Todos estamos Invitados Recemos Por nuestras Comunidades Especialmente Las más necesitadas Y por Nuestros Enfermos Les esperamos A todos Todos los viernes 18 y 30 Santo Rosario 19 horas La Santa Misa Y luego la imposición Del aceite De Santa Rita De Casia Yande Yarañe Estamos en este momento Con la compañía De los que Integran La pastoral Del exorcismo Dentro de nuestra Iglesia Católica Especialmente Aquí dentro De nuestra Arquidiócesis De Asunción Tenemos la compañía Del padre Francisco Silva Tenemos también La compañía De la doctora Wilma Que es doctora Psicóloga Y tenemos también La compañía De la abogada Liz Alcaraz Entonces Queremos Agradecerles También esta presencia Esta visita Que nos hacen Y sobre todo Queremos hablar Con ustedes Que ellos nos puedan Presentar Ya que son Los especialistas En el tema De lo que significa La pastoral Del exorcismo Padre Francisco ¿Cómo está? Muy buenos días Para ti Buenos días Un saludo cordial A todas las personas Bueno no sé si es De día o de tarde Pero Pero estamos Dentro del día De la Pascua Entonces Contento de compartir Con ustedes Muchas gracias Y Bueno La pastoral Del exorcismo Fue Instituida Por Monsignor El Mundo Valenzuela En la Arquidiócesis De la Santísima Asunción El 17 de octubre Del 2017 O sea Hace poco Nomás Y Se conforma Un equipo Que significa Pastoral Pastoral Significa la acción Organizada De la iglesia Que forma parte De una estructura Orgánica ¿Por qué digo Orgánica? Porque nosotros No podemos Cortarnos solos Están otras Pastorales Y está toda Una línea De acción Común Que la iglesia Tiene que Orientar Para toda La diócesis También a nivel De conferencia Episcopal Pero siempre En comunión Con toda La iglesia Universal Entonces Esa acción Organizada Desde una Estructura Orgánica Que atiende A algunos Casos Específicos Respondiendo A necesidades Específicas De algunas Personas Que requieren De este servicio El arzobispo Había Respondido Al pedido De varios Hermanos Que necesitaban Se les pueda Ayudar En este campo Y bueno Nosotros Hemos Ayudado También En la medida De nuestras Posibilidades Y de a poco Estamos logrando Contar Con una Pastoral Bien orgánica Con Personas Cualificadas En varios Campos Para colaborar Verdaderamente En la respuesta Adecuada A las Grandes Necesidades Que las personas Tienen Pero sobre todo Lo que siempre Nosotros Queremos encarar Y encaminar Es la evangelización Que las personas Se encuentren Con Dios Con Cristo Que se queden Fascinadas Que quieran Seguirle Servirle Y Insertarse En una comunidad Para vivir Su vida Ahora Cuando me decís Padre Francisco Esto Respondiendo A las necesidades Y los pedidos Que le hacen Al arzobispo Estás refiriendo Directamente A las personas Necesitadas Y ya directamente Que venían a pedir Como siempre decimos Nosotros El exorcismo O también Desde el pedido Que hacen los sacerdotes Ante las necesidades Que surgen Dentro de las parroquias De las capillas De personas De fieles Que se acercan A los sacerdotes Lo que nosotros Solemos hacer Es acoger A las personas En la mayoría De los casos Ya son personas Enviadas Por sacerdotes Incluso Por ejemplo Últimamente Recibimos Muchas personas De otras diócesis Y ahora Estamos pidiendo Que vengan Con la anuencia De su párroco De su sacerdote Y de su obispo De tal manera Que también Podamos responder A una necesidad Eclesial Y los sacerdotes También van Acogiendo A las personas Teniendo Esos desafíos A veces No sabiendo Cómo responder Entonces tenemos Esta pastoral Especializada Así como la diócesis Tiene otras Muchas pastorales Y cada pastoral Está especializada En un campo Entonces aquí Nosotros Específicamente Queremos trabajar Para discernir Si el problema O la afección Que la persona Está teniendo Y cree Seguramente Que la raíz Es el demonio Se pueda discernir Si ese problema Viene del campo Natural Del campo Natural O del campo Vamos a decir Preternatural Preternatural Haciendo referencia A la acción Extraordinaria Del maligno Y nosotros Ahí entramos Con el auxilio De las ciencias De la salud Psicólogos Psiquiatras Médicos Para poder También discernir Lo que nosotros Solemos hacer Discernir bien Y poder decir A la persona No, no Es ese el problema A lo mejor Tu problema Es un problema De salud física A lo mejor Tu problema Es de salud mental Y si existen Otros factores Entonces Vemos la manera Para que toda La iglesia A través de Grupo de oración De entrevistas De encuentros De acompañamiento Esa persona Pueda hacer Su proceso De curación Sanación Liberación Pero fundamentalmente De conversión ¿Qué es lo que buscamos En el fondo? Que las personas No vengan Queriendo solamente El milagro O detrás del milagro Sino que Lleguen a venir Detrás del señor De los milagros Es decir Que vengan A encontrarse con Cristo Porque es el que sana El que cura El que libera Es Jesús Es Dios En la medida En que las personas Le encuentran a Dios Las personas Se encuentran felices Y liberadas Claro Entonces En la mayoría De los casos Los problemas No precisamente Provienen Del campo Preternatural Para decir De ese campo De la acción Extraordinaria Del maligno Pero de igual modo A todas las personas Que vienen Nosotros le entregamos El perigma Porque ahí está El camino seguro Que le va a ayudar A sanarse A curarse A liberarse Pero sobre todo A convertirse Ya Bueno Licenciada Wilma Ahora dentro De tu especialidad ¿Cómo están trabajando Sobre todo en el campo Justamente que decía El padre Francisco De las ciencias ¿Verdad? Porque la psicología Y usted como psicóloga Que acompaña también Cómo se realiza Este trabajo Y qué implica Sobre todo Su función Dentro del equipo Desde el campo De la psicología Formo parte Del plantel De la pastoral Desde octubre Del año pasado El primer contacto De las personas Lo realizan Con uno de mis compañeros Verás Somos varios En el equipo Llenan una ficha Tienen la primera Escucha Con mis compañeros Después de eso Ya ellos Determinan Si realmente Requieren De un acompañamiento Psicológico Es ahí Donde nuevamente Les escucho Ellos También dan a conocer Cuál es el motivo De que hayan Ido hasta la pastoral Y De esa manera Entonces Vamos viendo Que es lo que Les aqueja ¿Verdad? Vemos que La gente está Muchas veces Muy angustiada Porque recurrieron Ya a muchos profesionales Hicieron de todo Es lo que siempre Dicen en En la primera Entrevista ¿Verdad? Probamos de todo Hicimos de todo Lastimosamente Hicimos de todo Muchas veces También Fueron hacia El ocultismo ¿Verdad? Pero bueno Nosotros Justamente Con la ayuda De Dios Y de la Virgen Santísima Hacemos de que Ese pesar Sea mucho Más llevadero Y por supuesto Desde el punto De vista clínico Es ahí donde Se determina Si necesita Un acompañamiento Psiquiátrico Neurológico ¿Verdad? Pero siempre El acompañamiento Espiritual Es decir Eso Nunca está de más Al contrario Yo creo que Es la fortaleza Necesaria Es la fuerza Fundamental Para que El hermano La hermana Las familias Que se acercan Hasta nosotros Porque a veces Son familias enteras Tengan ese Impulso Por sobre todas Las cosas Y finalmente Lograr sanarse Que es lo que Ellos buscan Definitivamente Padre Muy bien Entonces estamos Así compartiendo Con los miembros De la pastoral Del exorcismo Seguiremos Conversando más Sobre este tema Tan importante Dentro de nuestra iglesia Y si fue justamente Aquí pedida A todo Un equipo Sobre todo Al padre Francisco Silva Que está llevando Con su equipo Adelante Esta pastoral Significa Que hay una necesidad Dentro de nuestra iglesia Por lo tanto Les invita A continuar Con esta reflexión Y con esta entrevista Que estamos haciendo Mañana Entonces Continuaremos Con este programa Y sobre todo Conversando con ellos Sobre la pastoral Del exorcismo Ayudanos a sostener Este espacio De evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través De los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los girostigo Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Por tu aporte Fundación Ñandellera Ñe Presenta El estudio bíblico Modular Todos los lunes Estudio de temas bíblicos De 20 a 21 horas Sábados Estudio de capítulos bíblicos De 8.30 a 9.30 horas Animador Padre Víctor Luis Cabañas Doctor en Biblia Te esperamos Te esperamos En la casa De las hermanas Vicentinas Jejui 1059 Casi Colón Para más información Comunicarse Al 0981 505036 Estudio bíblico Modular Porque decidiste cambiar Y mejorar Elegiste ser quien siempre Te propusiste Tu fortaleza Es la confianza Y esa confianza Te llevó a que ahora Te llamen Abogada Transforma tus sueños En hechos Upap Hacemos San Cayetano Comercial SRL La Fundación Ñandellara Ñele Les invita Todos los viernes Desde las 18 y 30 horas A participar Del Santo Rosario Animado por Ñandellara Luego tendremos Como siempre Nuestra Eucaristía En la Iglesia Catedral Esto todo De Asunción Nos encontramos Allí sobre Mariscal López E Independencia Nacional Nuestra Iglesia Todos estamos invitados Recemos Por nuestras Comunidades Especialmente Las más necesitadas Y por nuestros Enfernos Les esperamos A todos Todos los viernes 18 y 30 Santo Rosario 19 horas La Santa Misa Y luego La Imposición Del Aceite De Santa Rita De Casia Ñandellara Ñele Seguimos Con nuestro Estudio Bíblico De todos los días Invitamos También A todas Aquellas Personas Que quieran Adherirse A nuestro Movimiento A nuestro Grupo Pueden hacerlo Con mucha Libertad Nosotros Ahí tenemos La dirección Pueden llamar Pueden hablar Sobre todo Siempre Nosotros Decimos Verdad Que cuando uno Escucha la palabra De Dios Cuando uno Se deja Tocar Por la palabra De Dios Después viene Como resultado Siempre ese deseo Como aparece También en la palabra De Dios Que tenemos Que hacer Que tenemos Que hacer ¿Qué tenemos Que hacer? Entonces ¿Qué debo hacer? Y eso es lo que Nosotros le proponemos Verdad A través de Ñandellara Ñele En primer lugar Que nos ayuden Para que podamos Siempre Estar en las pantallas Hacer estos estudios Dar a conocer La palabra De Dios Y no simplemente Dar a conocer La palabra De Dios Decíamos Sino que después Ya tenemos Que ir entrando Poco a poco En el aspecto Más social Porque la palabra De Dios Siempre nos tiene Que empujar Y nos tiene Que llevar Al servicio No basta Simplemente Conocer La palabra De Dios No basta Simplemente Dar razones De la palabra De Dios O explicar La palabra De Dios O decir Esto es Así De esta manera Dar como Explicaciones Histórico Crítico O de otra manera Verdad A la palabra De Dios O darle La razón De cada Pasaje De cada Versículo Sino que después Decir Bueno ¿Cuál es el mensaje? Y Dios ¿Qué es lo que quiere de mí? Y para eso Necesitamos entonces Nosotros siempre De la colaboración De cada uno De ustedes En que podamos Hacer estas obras Sociales Llegar Hasta los más Necesitados Buscar siempre Que la palabra De Dios El amor De Dios Llegue Sobre todo Aquellos Más Desposeídos Bueno Miremos ahora Un segundo Elemento De lo que es Esta relación De Moisés Y la antigua Alianza La ley La que a nosotros También hoy Nos llama la atención Y a la que estamos Llamados todos Para que podamos Vivirla En primer lugar Tenemos que ver Que hay una cantidad De legislación Que encierra materiales De todos los órdenes Hay de todos los órdenes Es decir No es simplemente Los diez mandamientos Sino que después Tenemos otras Otras legislaciones Es una cantidad Inmensa De legislaciones Que encontramos En la Biblia En la palabra De Dios La Torah Reglamenta Reglamenta Y hay que subrayar Esto Reglamenta La vida Del pueblo De Dios No es simplemente Una partecita Sino que Casi Toda la vida Del hombre En todo sentido La relación Con el esclavo La relación De la familia La relación Con el enemigo Digamos La relación Con el amigo En fin Todo La relación Con Dios La relación Consigo mismo En todas las esferas Podemos decir Que encontramos Estas reglamentaciones No se queda Simplemente En los diez mandamientos Los diez mandamientos Serían Los elementos Básicos Elementales Generales Que deben orientar Todos los demás Las prescripciones Morales Particularmente Marcadas En el decálogo Entonces Hacen presente Las exigencias Fundamentales De la conciencia Humana De la conciencia Humana A la relación De ella De ella De ella Cuando vimos Este El capítulo Veinte Verdad O sea El decálogo O mejor dicho Los diez mandamientos Del versículo Dos al diecisiete Capítulo veinte Del dos al diecisiete Del libro El éxodo Nos ponen Las exigencias Fundamentales De la conciencia De la conciencia Nosotros reflexionamos Y dijimos En otra oportunidad Lo que significa Esto De los códigos De los diez mandamientos De los diez mandamientos Que vienen a ser La conciencia humana Es el reflejo De la conciencia humana Pero en qué sentido En el sentido De que Dios no necesita Poner policía Que te estén ahí vigilando Dios no necesita poner cámaras Cámaras que te estén mirando ahí Que estén grabando Tu actuar Sino que Dios ya puso Todo eso Antes De ponerte una cámara O antes De ponerte Este Elementos Policía Cosas ahí Que te estén vigilando Y cuidando Qué estás haciendo O qué No estás haciendo Bien o mal Molan de policía Molan de cámara Nada Ven Aquí Esto es La conciencia Y entonces Es en la conciencia De donde Dios te habla Porque nosotros Enseguida Nos damos cuenta De lo que estamos haciendo Esta es la maravilla De la creación de Dios Es la maravilla Es decir La conciencia En la conciencia Nosotros enseguida decimos Hice bien O hice mal Enseguida Y por eso Después Todos los otros elementos En la Biblia Que encontramos Cuando nos hablan Y nos dicen Mirá que yo te pongo Ante dos caminos Ante el bien Y el mal Es decir Yo ya te he dado La conciencia Para que vos Te des cuenta De lo que estás haciendo Si tomas el bien Ciertamente Serás feliz Te realizarás Si tomas el mal Sos vos mismo El que te estás perjudicando Vos mismo El que estás Pero donde ya Ya te das cuenta Me equivoqué Decimos después nosotros Cuando nos arrepentimos Cuando nos arrepentimos Decimos Me equivoqué A no ser que matemos Nuestra conciencia Pero ese que está queriendo Matar su conciencia También sabe Que hizo mal No es que él No se da cuenta De que hizo mal Sabe que robó Sabe que robó Sabe que hizo mal Sabe que mató O sea Ese es tu policía Y ese es tu cámara Que te está vigilando O yo diría más Que vigilar Mirándolo en positivo Es el que está Orientando Nuestra vida Orienta para que siempre Nosotros caminemos Hacia el bien Y justamente No nos desviemos Esa es entonces La función específica De la conciencia Del hombre Que nos oriente Que nos guíe Que nos ayude Como dice El libro de Josué También Versículos 1 Capítulo 1 7 Dice Para que no te desvíes Dice Ni a la izquierda Ni a la derecha Debes Debes Ya verás Una forma De decir Es decir Tu conciencia Nuestra conciencia Las leyes Estas leyes De las que estamos hablando Nos ayudan entonces A hacer un buen camino Bueno Esto es maravilloso Y esto seguiremos hablando Seguiremos durante esta semana Profundizando Sobre el decálogo O principalmente Sobre Los elementos Que nos hacen entender Cómo utilizar El decálogo O para qué sirve El decálogo O de dónde surge También el decálogo Nos estamos despidiendo Por el día de hoy Le pedimos que el Señor Siempre nos bendiga Nos ayude Que podamos Dejarnos guiar Siempre De su presencia Nos dejemos guiar Por esa presencia Amorosa de Dios Y que sobre todo Que nosotros Podamos vivir siempre De acuerdo A sus mandamientos Somos el pueblo Elegido de Dios Y como pueblo elegido Tenemos que ser Modelo para los demás Y nos despedimos En el día de hoy Y les imparto La bendición de Dios El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén Nos vemos Más Próximamente Con Ñande Yara Ñe Hasta aquí Ñande Yara Ñe Estudio Bíblico Con el Padre Víctor Luis Cabañas Doctor en Biblia Este programa Fue presentado por El Hijo El Hijo El Hijo El Hijo Gracias por ver el video.